Sindicatos de trabajadores del sistema judicial dieron conferencia de prensa este día en las afueras del Centro Judicial Isidro Menéndez para exigirle al presidente Nayib Bukele que apruebe la suspensión de plazos en el órgano judicial para prevenir el aumento de contagios por COVID-19 entre el personal que trabaja en estas oficinas. Lo hemos hecho en el sentido que nuestra institución lastimosamente no ha tomado con mucha seriedad lo que es el tema de COVID-19 en nuestra institución a tal grado que tenemos ya muchos compañeros infestados pero también tenemos ya siete fallecidos y eso por el momento como casi todo el trabajador está activo ha impactado tanto que se vaya propagando lo que es el contagio del COVID y la institución no le ha tomado seriedad a esto tanto así que no ha resguardado ni salud ni vida de trabajadores procuradores, fiscales, policías, reos, todo el que nos visita no hay los protocolos necesarios para recordar la seguridad a su totalidad. Lo que queremos es como parte del pueblo salvadoreño verdad al que pertenecemos enviarle un mensaje al presidente Nayib Bukele que sancione el decreto 673 que está en sus manos en estos momentos porque eso consideramos que vendría a ayudar a bajar la curva pues el órgano judicial a nivel nacional está haciendo un foco de contagio pues muchos compañeros laboran hasta el último día y mueren el siguiente día porque andan trabajando con el COVID-19 también reos policías que están contagiados y visitan los recintos y nosotros no sabemos porque la institución no cuenta con los mecanismos o las condiciones óptimas para contrarrestar lo que es una propagación o una infección de este virus a las personas que visitan los centros judiciales. ¿Qué significaría si se sanciona eso? Evitaría que el órgano judicial sea un foco más grande de casos de COVID-19 porque se evitaría que el órgano judicial no trabaje con el 100% de la platilla laboral sino que fuera de manera mínima para no seguir afectando los sistemas de justicia. Implica que los sistemas de justicia han estado activados pero necesitamos minimizar el foco de infección que hay en nuestra institución. Esta actividad fue organizada por CINEJUS, CEGES, el Movimiento de Trabajadores de la Policía y la Coordinadora Sindical Salvadoreña quienes piden que las autoridades del órgano judicial y de la Presidencia de la República piensen en la salud de las personas y que sean estrictas con los protocolos de distanciamiento social e higienización de la institución.